El gerente se lleva el dinero y lo deja en los negocios y lo da a un precio para que le den un porcentaje. El gerente dice que no hay sistema, si hay sistema, si hay plata. Lo que pasa es que no quiere salir. Allá hay plata. Allá hay plata.